Vamos a bailar esa noche una salsa romántica, una salsa, esa noche que nos dice Vamos a bailar el día, día tras día Oye la salsa romántica, oh my god Vamos a bailar, aquí comienza la salida Salimos con una razón, Logos MBL, apoyamos el corazón Y damos a maravilla, niño crece, niño plus, de togaona, pequeña Dari, Pinky Plus Y la chiquita Yari, Logos MBL, sabor Esta noche mis chamacos los topo, todos los amantes de su breve Niños sin amor, esta noche nos acompaña El famoso moicano, amantes de su breve Salir al mundo es como caminar en medio de una gripe El famoso banderita mix Pero a tu lado todo, seguro porque ni fue Y mi niño sónico Vamos a bailar Que te proteja Salsa romántica Que estemos igual Y es lo que me gusta No es igual Quiero estar contigo el resto de mi vida Ahí Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Que cosa Vamos a ver Esa noche la raza unida Llamacos Mince Robón Onda Manía Ángel Manía Todos los chicos de Titanic Magos 6 Magos 13 Piluches Locos Almas Solideras Esa noche los pierde almas Oaxaca Comerciando el Spolimix Chico Revelación Trujillo Y el famoso Chucky Vamos a ir a Salir al mundo es como caminar en medio de una Y goza Esa noche los adellines en la libertad Chiquita JB El chaneque Pido al cielo Ay, el amor Que te proteja Vamos a ir a Que siempre estemos igual Y goza Que me ames igual Quiero estar contigo el resto de mi vida Vamos a ir a Que podamos Oye la salsa romántica Juntos A esta noche Final Ahí Esa noche es muy especial para mi hermano Rafa Y su esposa Ana Muchas gracias Baila el romántico Esa noche Rafa y Ana Los recién casados ¿Qué cosa? Y el famoso Águila Negra Oh my God La vida del mundo es como caminar en medio de una guerra Y mi jefecito Y ya no se acompaña Más seguro porque encuentro ¿Qué cosa? Te pido al cielo Al otro chavo, al otro Que te proteja Vamos a ir a Que siempre estemos igual Su amor te dice Me ame Chico salsa Ay el amor Digo el resto de mi vida Alí te dice No vamos a estar Puro enamorado Dos hasta el final Hasta se le ven corazones a la alia Vamos a ir a Esa noche mi hermano nos vamos Amantes breve Buen camino carnal El famoso moicano El banderita mix Y el totopo Buen camino Vamos a ir a Qué cosa Quiero tenerte siempre a mi lado Ya viene el sonido metálico Toda la vida Esa noche Qué cosa Si estoy triste Se piensa en ti Y se alegra el alma mía Te sigo queriendo Ahí Salsa Romántica Esa noche Todos los caballeros Gracie Esa noche Van a hacer Su amor La flaquita Y su bebé Que viene Camino Amor Porque te quiero Yo soy el británico de corazón Como dice Esa noche Los ojos de cristal Porque las Villanos 13 Latin Brothers El famoso corazón Te quiero Siempre el británico de corazón Yo soy el británico de corazón No hay dolor que sea Agoniza Ya se va la salsa Ay qué chula salsa Que viene el sonido metálico Ya viene el sonido metálico Esa noche Pón la estrella papi El británico de corazón El británico de corazón El británico de corazón Mi nombre es